Que un perro esconda su comida es algo completamente normal, ya que esta conducta forma parte de su instinto y el perro lo lleva a cabo debido a diversos motivos que exponemos en este vídeo de Experto Animal. Presta atención y toma nota. 1. Para proteger la comida de otros. Esto puede pasar si convive con más perros o animales, que, ya sea por falta de supervisión o porque no se sienten saciados con su propio alimento, roban la comida de otro. Es común, también en estos casos, ver que el perro come muy rápido para evitar que se lo quite otro, siendo perjudicial para su salud a largo plazo. 2. Es comida de gran valor. Puede que tu perro esconda la comida solo cuando puntualmente le das algún manjar delicioso, como un premio o un hueso para roer. En este caso, lo guarda para poder disfrutarlo más adelante. 3. Su entorno es inadecuado. Si el ambiente en el que se encuentra tu perro al comer no es del todo confortable para él, es normal que se sienta estresado y se desplace a otro lugar para comer. Por ejemplo, si su bol de comida está en un lugar muy ruidoso, en un espacio muy transitado o, por contra, en uno demasiado aislado, es normal que busque sentirse mejor en otro lugar del hogar. En estos casos, es cuando podemos observar que el perro se lleva la comida a su cama. No todos los perros quieren comer solos ni todos acompañados. Lo importante es entender que necesita el tuyo. 4. No tiene una alimentación adecuada. Puede que no coma la cantidad suficiente diaria que necesita. Al no comer lo suficiente, pasa hambre y necesita dosificarla durante el día, además de guardarla para asegurar que podrá comer más tarde. Asegúrate de darle la ración diaria necesaria según sus características. 5. Tuvo vivencias pasadas negativas. Cuando un perro ha pasado hambre debido a que tuvo un pasado complicado y estresante, por supervivencia puede haber desarrollado este hábito. Esconde la comida para asegurarse de que tiene alimento para más adelante. 6. ¿Quiere jugar o se aburre? Por último, puede que tu perro esconda o entierre la comida porque le parece entretenido. Además, si tu perro pasa mucho tiempo solo o no realiza suficiente actividad en su día a día, puede encontrarse aburrido y buscar divertirse de este modo. Aquí arriba te vamos a dejar un vídeo en el que te enseñamos 5 ideas para entretener a un perro en casa. ¿Debo preocuparme si mi perro esconde comida? Si tu perro esconde o entierra comida de forma puntual, no debes alarmarte. Sin embargo, es recomendable que después encuentres la comida para evitar que se pudra y la ingiera en mal estado. Ahora bien, como has visto, algunas de las causas por las cuales tu perro esconde la comida sí que pueden ser motivo de alarma. Ya sea porque tiene miedo a que otros se lo puedan quitar o porque está pasando o ha pasado hambre en un pasado. Debes buscar la causa y tratarla. Si reconoces alguna de las causas que hemos mencionado, puedes resolver este problema siguiendo las pautas adecuadas que te explicamos a continuación. Separa a los animales a la hora de comer. Si otro animal le intenta robar la comida de su bol, la solución más simple es separarlos a la hora de comer. Además, así te asegurarás de que cada uno come su parte correspondiente. Busca una zona confortable. Si la zona donde come tu perro no le es agradable, sobre todo si tiene un carácter inseguro, sitúa su comida en una zona tranquila y apartada de los estímulos estresantes. Cambia la dieta y el horario. Si dudas acerca de si le das a tu perro la suficiente comida, consulta con un veterinario para que te asesore un cambio de dieta adecuado. De la misma forma, para no generar ansiedad en tu perro, debes tratar de cumplir con un horario de alimentación. Descubre cuántas veces debe comer un perro en el vídeo de la tarjeta. Mejora su enriquecimiento ambiental. Aparte de asegurarte de que pasas suficiente tiempo con él diariamente paseando y jugando, debes enriquecer tu hogar añadiendo juguetes duraderos como el Kong, premios escondidos por casa o para roer. Si quieres saber si le estás ofreciendo todos los cuidados que necesita, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿tu perro esconde la comida? ¡Hasta la próxima, expertos!